Inauguración de la unidad 18 central geotermoeléctrica Los Azufres, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el gobernador constitucional del estado de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. La secretaria de Energía, Rocío Nále García. El director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barclay Díaz. El coordinador regional del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Vinicio Limón Rivera. El presidente municipal de Hidalgo, José Luis Tellez Marín. Asimismo, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad de los Procesos de Construcción, Generación, Transmisión, Distribución y Suministro, le damos la más cordial bienvenida al señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. A continuación, las palabras de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Michoacán, ingeniero Silvano Aureoles Conejo. Muchas gracias, muy buenos días. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, sea este bienvenido, como siempre, a su casa, a Michoacán, y en particular a esta región tan hermosa de nuestro estado, del municipio de Hidalgo, Los Azufres. Gracias, muy buenos días. Saludar a todas y a todos, a las trabajadoras, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, y en particular quienes laboran en esta planta, en este complejo de producción geotérmica. Me da mucho gusto recibirlos en el oriente de Michoacán, una de las zonas sin duda más hermosas del estado, con un enorme potencial natural. En esta región se conserva todavía una buena parte de nuestro patrimonio y riqueza natural, como nos han explicado de manera muy brillante y muy amplia los señores ingenieros aquí de la planta. También es una región socorrida por la presencia de la mariposa monarca. El oriente michoacano es una de las regiones con una reserva importante de distintos recursos, empezando por el bosque y agua. Es también una zona muy productiva en esta región, sobre todo la producción de pera y de manzana, famosa la feria de la pera en Ucareo y Geráguaro, y más hacia los límites con el Estado de México y la producción de guayaba, que nos hace ser el productor número uno del país de guayaba. También es importante que, digamos, que esta región, pues además tiene esta enorme riqueza, este potencial para la producción de energía y producir energía limpia, que eso nos hace al Estado de Michoacán como un Estado pionero en la producción de energía limpia, energías sustentables, como es el caso de los azufres. También, presidente, decirle que esta es una de las regiones de mayor captación de agua que después abastece el sistema Kutzamala. Esta es una parte de la microcuenca que abastece el sistema Kutzamala a través de las presas del bosque en Zitácuaro, en Tuxpan y Colorines. Esto también es un ejemplo de producción. Hoy he aprendido mucho más de energía geotérmica con la explicación que he escuchado, pero es una de las grandes zonas productoras, y por ello Michoacán se convierte en estratégico en el tema de energía, los azufres y el infiernillo, que es la segunda presa en importancia del país. Algo importante que yo destaco, porque es una convicción personal, es que es un sistema de producción amigable con el medio ambiente, que protege al medio ambiente. Se pensó en algún momento que el gas, digo, los fluidos, el vapor, podría generarle algún problema a la vegetación de la zona, y con el paso de los años se ha demostrado que no, que convive perfectamente el sistema de producción con el ecosistema, y eso es algo muy importante. También es importante destacar que nuestro deseo es que estos esfuerzos productivos se conviertan en una palanca para el desarrollo de nuestro Estado y nuestro país. Este contraste que hoy encontramos tiene que superarse, y estoy seguro con la visión y compromiso social del señor presidente, va a suceder las dos regiones, esta del oriente y la región de Manzanillo, son de las regiones más marginadas, con mayores niveles de rezago, que necesitamos apuntalar más para generar mejores condiciones de vida para nuestra gente. No me resta más que reiterarle la bienvenida, presidente, a usted y a todo el equipo del gobierno federal en materia de energía. Siéntanse bien en Michoacán, esta es su casa, siempre es un gusto recibirlos, sobre todo, señor presidente, que Michoacán lo quiere y lo quiere muy bien. Bueno, quiero compartirle algo que apenas publicó el Inegi. Michoacán dejó de ser, de acuerdo a las variables que mide el Inegi, dejó de estar entre los Estados pobres, los Estados con mayor rezago. Bueno, salimos de esos 10 números, pero eso implica perder recursos, significa que dejamos de recibir alrededor de 500 millones de pesos al año por haber salido de esa condición. por un lado nos da gusto que avancemos, que haya generación de empleo, que haya crecimiento pero creció el Producto Interno Bruto lo suficiente para que el Inegi nos sacara de esa clasificación así es que por ahí lo visitaré luego para ver qué proyectos hacemos acá quiero también aquí con un público extraordinario de testigos expresarle mi más sincero agradecimiento presidente el trabajo que hemos venido haciendo para federalizar la nómina educativa está muy avanzado prácticamente terminado y decirle que junto con educación y hacienda se ha estado haciendo los pagos puntuales a las maestras y los maestros literalmente por adelantado les hemos estado pagando un problema que venía arrastrando el Estado de Michoacán desde hace casi 30 años por primera vez un presidente de la República retoma esta situación y da instrucciones para que se resuelva y hoy lo estamos viendo hecho realidad por ello le ruego le demos un aplauso fuerte al señor presidente de México y nuevamente sea usted bienvenido y gracias amigos de CFE por recibirnos en este lugar muchas gracias procedemos con el mensaje por parte del director general de la Comisión Federal de Electricidad licenciado Manuel Bartlett Muy bien vamos a hacer un pequeño cambio en el programa antes antes del licenciado Manuel Bartlett les presentamos precisamente al coordinador regional del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana Vinicio Limón Rivera Gracias Lázaro Cárdenas del Río Adolfo López Mateos Andrés Manuel López Obrador Presidente de México Independencia de México La Reforma La Revolución de 1910 y hoy La Cuarta Transformación Presidente a nombre de los trabajadores del país y de mi líder Víctor Fuentes del Villar queremos agradecerle primero que haya pensado en un hombre como el licenciado Bartlett para dirigir a la CFE se requieren tamaños para enderezar a la CFE el señor los tiene y agradecerle agradecerle que usted haya determinado rescatar a una de las columnas vertebrales de este país que haya decidido regresarle a la Revolución Mexicana lo que estaban por arrebatarnos eso tiene un valor histórico por eso el parangón con Lázaro Cárdenas y con Adolfo López Mateos señor presidente nosotros como organización sindical Víctor Fuentes del Villar nos instruyó para modernizarnos en nuestros estatutos rendición de cuentas transparencia voto secreto y directo estamos inscritos en el INAI luchando precisamente contra la corrupción la que usted tanto empeño tiene cuente con los trabajadores de este país cuente con los trabajadores electricistas todas las obras que usted ve han sido hechas por todos mis compañeros la operación que se tiene de esta gran empresa ha determinado eficiencia calidad productividad competitividad como las mejores empresas del mundo podemos competir con ellas nuestros parámetros son muy elevados pero es gracias a la calidad de los trabajadores que tenemos en distribución en transmisión en suministro básico en generación en construcción señor presidente secretaria señor gobernador señor presidente municipal señor director compañeros nosotros hoy más que nunca tenemos que apoyar al presidente de la república porque él ha tomado la determinación de rescatar a la CFE de las garras de las multinacionales que querían finalmente acabarnos y rematar a la CFE en el mediano y en el largo plazo señor presidente no nos queda más que decirle muchas gracias por ese gran empeño y sabemos que va a invertir en generación de energía y la forma de dar la energía más barata es que en la medida en que le metamos dinero a generación vamos a hacer que los productores extranjeros les sea incosteable y finalmente nos tengan que entregar esas plantas de generación muchas gracias señor presidente por estar muchas gracias escucharemos el mensaje del licenciado Manuel Bartlett Díaz director general de la Comisión Federal de Electricidad Muy buenos días con el enorme gusto de estar con ustedes una vez más ya me metió aquí el dirigente sindical en un problema les voy a decir por qué porque por un lado soy poblano de nacimiento y él también conozco a su papá entre Villegualco que también lo conoce aquí el señor presidente entonces ya me creó un problema con el presidente de la república porque soy tabasqueño también entonces ahorita cuando me echó el elogio mi paisano me miró muy feo el presidente de la república esa es una cuestión de como se dice en el derecho romano el yus soli y el yus sanguini yus soli poblano y el yus sanguini que casa muy bien con el señor presidente tabasqueño muchas gracias aquí está usted señor presidente en la Comisión Federal de Electricidad aquí en estas hermosas montañas y bosques aquí está la Comisión Federal de Electricidad porque la Comisión Federal de Electricidad está en todo el país de aquí salen esas torres suben la energía y la llevan a todo el país 54 mil kilómetros de transmisión más otros tantos de distribución y cada casa en donde hay un foco como está la Comisión Federal de Electricidad y aquí están ustedes técnicos trabajadores haciendo realidad ese objetivo que es llevar la electricidad a todos lados en nuestra en nuestra patria un poco complicados resultaron los técnicos hace un rato aquí están porque ellos fueron los que explicaron cómo funciona esta esta instalación pero no soltaban el micrófono porque son en realidad fanáticos de la geotermia y entonces le decían al presidente que no hay otra mejor que esta y aquí están trabajando en una de las áreas de nuestra empresa generando energía limpia de verdad como lo hacemos con las presas y como lo hacemos con el objetivo de que si bien estamos comprometidos con llevar la electricidad a todos los mexicanos estamos también comprometidos con la energía limpia aquí la cogeneración de Pemex con Pemex también las presas el buscar más generación hidroeléctrica que ha pedido el presidente con mucho interés todo eso se está haciendo saben señor presidente quienes están aquí saben que usted tomó la bandera de la energía desde años atrás saben que cuando se inició como decía aquí nuestro dirigente sindical esta reforma energética que no aprobamos nunca saben que movilizó a la población que llenó el Zócalo varias veces en contra de la reforma energética ahí lo acompañamos miles y miles de mexicanos de todos los orígenes de todos los estados y estuvimos con él y ustedes saben por eso señor presidente que él está con ustedes que no es el mismo régimen anterior que la CFE no es una empresa productiva del estado que no es esa empresa donde llevaron a los directivos para cambiarles la mentalidad a los centros de educación de los empresarios para que aprendieran los ingenieros que aprendieran asuntos de negocios plan de negocios y todo eso quienes son ingenieros que tienen la mayor capacidad que pueda haber en el mundo en materia de generación de electricidad por eso saben ellos que usted está con ustedes que usted está con con usted y ellos saben esto porque ellos están con el presidente de México en los en las visitas que hago a los estados a las plantas y me encuentro con los trabajadores encuentro siempre en ellos señor presidente un espíritu nacionalista encuentro siempre en ellos un compromiso social no en este sentido de empresarios no un compromiso social porque así nació la CFE una empresa para llevar la electricidad a todo el país sin propósitos de lucro con un objetivo social y ese objetivo social y ese sentido nacionalista y ese orgullo de la CFE aquí está no se ha ido la reforma energética no ha cambiado la mentalidad ni ha cambiado el espíritu de los trabajadores de esta gran empresa porque no han olvidado su origen y su compromiso con el pueblo de México y por eso señor presidente le reciben con afecto y con solidaridad muchas gracias a continuación la presentación del video central geotermoeléctrica Los Azufres las centrales geotermoeléctricas aprovechan la fuerza de vapor del subsuelo para generar energía renovable este vapor natural producido en la tierra es utilizado para alimentar las turbinas que mueven los generadores eléctricos las principales emisiones de las plantas geotermoeléctricas consisten en vapor de agua con un contenido mínimo de gases actualmente México ocupa el sexto lugar en el mundo en generación geotermoeléctrica con cuatro campos geotérmicos en operación Cerro Prieto en Baja California Los Sumeros en Puebla Tres Vírgenes en Baja California Sur y Los Azufres en Michoacán en conjunto suman una capacidad de generación de 928 megawatts del total de esta capacidad el 27% la tiene el campo geotérmico Los Azufres en Michoacán estado ejemplar que además genera la totalidad de su energía a partir de fuentes renovables ubicada en la Sierra de San Andrés a 80 kilómetros al oriente de la ciudad de Morelia la central geotermoeléctrica Los Azufres inició operaciones en 1982 con cinco unidades de generación de 5 megawatts cada una en 1989 con la instalación de tres nuevas unidades se incrementa la capacidad instalada a 85 megawatts y así sucesivamente se ha aumentado de forma gradual su capacidad y eficiencia en 2015 entró en operación el proyecto Los Azufres 3 Fase 1 con lo que la capacidad instalada pasó de 191 a 225 megawatts aumentando su capacidad efectiva en 33 megawatts en octubre de 2019 dio inicio a la operación del proyecto Azufres 3 Fase 2 que consiste en la instalación de una nueva unidad de generación con capacidad instalada de 27 megawatts esta capacidad reemplaza 10 megawatts de tecnología menos eficiente y aportará 17 megawatts adicionales al sistema eléctrico nacional durante la construcción de esta nueva unidad en la que se invirtieron alrededor de 51 millones de dólares se generaron hasta 550 empleos temporales la energía generada en la central Los Azufres se entrega a la subestación Suicheo a la red nacional de transmisión hacia las ciudades de Morelia Acámbaro Ciudad Hidalgo y Sinapecuaro asimismo se cuenta con la subestación Azufres Suicheo Sur la cual cuenta con tecnología de mayor confiabilidad menores costos y mayor flexibilidad ante los imprevistos la central Los Azufres actualmente se integra por 10 unidades generadoras de energía con una capacidad total de 252 megawatts el suministro de energía eléctrica anual de la central Los Azufres al sistema eléctrico nacional se estima cerca de 1.600 gigawatts hora Esto representa suministrar aproximadamente 1.7 veces el consumo total de energía eléctrica de la ciudad de Morelia beneficiando a 1.1 millones de habitantes Con acciones como estas la CFE cumple el compromiso de desarrollar una mayor capacidad de energías renovables en el país En esta nueva administración la CFE retoma su vocación inicial de otorgar un servicio de energía eléctrica en la cantidad y calidad requeridas así como sin interrupciones y en beneficio de todos los mexicanos Comisión Federal de Electricidad Gobierno de México En seguida solicitamos al presidente Manuel López Obrador y al director de la Comisión Federal de Electricidad Manuel Bartos Díaz a la revelación de la placa de la unidad 18 de la central geotermoeléctrica Los Azufres Gracias rogamos muy atentamente tomar sus asientos y damas y caballeros escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente de los Estados Unidos Mexicanos el licenciado Andrés Manuel López Obrador Amigas, amigos de la Comisión Federal de Electricidad de esta central generadora de energía con vapor esta central de los azufres amigas, amigos, todos trabajadores, técnicos, directivos de la Comisión Federal de Electricidad ciudadano gobernador de Michoacán Silvano Aureoles el representante del SUTED Vinicio Limón Rivera el presidente municipal de Hidalgo, Michoacán José Luis Telles Marín me da mucho gusto estar aquí con ustedes desde ayer por la tarde noche llegamos aquí nos quedamos a dormir y hoy temprano tuvimos una reunión para analizar las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad aquí en los azufres no sólo de esta central sino de toda la empresa y estuvimos viendo números y la conclusión es que la Comisión Federal de Electricidad en esta nueva etapa va a ser muy rentable en términos económicos que vamos a reestructurar su deuda se está mejorando mucho la administración con el componente de la honestidad de la eficiencia de la austeridad y por eso va a consolidarse se va a fortalecer esta empresa que es fundamental para el desarrollo de México en lo general les comento que son tres prioridades las que tenemos en el gobierno la primera es el bienestar del pueblo que podamos sacar de la pobreza a millones de mexicanos que podamos darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos esto es lo más humano y lo más importante la función de un buen gobierno al final de cuentas es lograr la felicidad del pueblo y estamos trabajando en ese propósito no son palabras decía un michoacano que yo admiro mucho para mí el mejor revolucionario el general Francisco J. Mújica decía hechos no palabras ya estamos llevando a la práctica muchas acciones para atender a la gente más humilde y atender a la gente más pobre estamos dispersando recursos en programas de bienestar como nunca se había hecho hay pensión para los adultos mayores es un programa universal es decir para todos están recibiendo pensión más de ocho millones de adultos mayores y antes los que tenían este beneficio recibían mil 160 pesos mensuales bimestrales ahora es el doble 2.550 y se entrega a todos a los que no tenían pensión y a los que tenían pensión de el seguro del Issste de Pemex de la Comisión Federal de Electricidad a todos por eso hablo de pensión universal un derecho una recompensa por todo lo que los adultos mayores han aportado en el desarrollo del país independientemente si tienen o no ingresos si son pobres o son ricos es un reconocimiento a los mayores también pensiones para niñas niños con discapacidad un millón de niñas niños con discapacidad están recibiendo su pensión eso es muy satisfactorio porque es repito muy humano y se están otorgando becas a 11 millones de estudiantes como nunca becas a estudiantes pobres de nivel básico los que estudian preescolar primaria secundaria todos los estudiantes de nivel medio superior lo que conocíamos como preparatoria son más de cuatro millones en el país todos tienen beca fíjense lo importante de este programa se decidió que en este caso del nivel medio superior la beca fuese universal a todos porque es la edad de la adolescencia la más riesgosa y se necesita mantener a los jóvenes en la escuela y era el nivel de escolaridad sigue siendo todavía de mayor deserción es el nivel de escolaridad en donde los jóvenes abandonan la escuela entran al primer año y ya no termina entonces por eso se decidió lo de la beca que ha sucedido en poco tiempo en el anterior ciclo escolar empezaron a entregarse las becas ya para este nuevo ciclo se inscribieron 20% más y se redujo considerablemente la deserción entre otras cosas por la beca imagínense la importancia que tienen estos apoyos en el nivel superior en el nivel universitario están recibiendo becas 300 mil estudiantes 2 mil 400 pesos mensuales 300 mil es el número de estudiantes que tiene la UNAM en un año y vamos a seguir apoyando estamos también atendiendo a los jóvenes que no tienen empleo ni están estudiando que solo se les llamaba ninis que ni estudian ni trabajan y no se hacía nada por ellos ahora hay 900 mil jóvenes que están trabajando como aprendices y se les está pagando un sueldo reciben un salario de 3 mil 600 pesos mensuales se están formando en talleres se están formando en las plantas en las fábricas el propósito es que tengan ocupación que no haya joven que se quede sin oportunidad de estudio y de trabajo y vamos a llegar a 2 millones 300 mil jóvenes no va a quedar un joven sin estudio y sin trabajo porque es mucho mejor mil veces mejor tener a los jóvenes estudiando y trabajando que tenerlos en la calle se les abandonó a los jóvenes como se abandonó la actividad productiva como se abandonó el campo como se dejaron de crear empleos y se nos desató la inseguridad y la violencia por eso estamos dando atención especial a los jóvenes de modo que hay un programa para el bienestar del pueblo que tiene toda la atención lo segundo es impulsar las actividades productivas esa es la otra prioridad y en este propósito estamos decididos a rescatar el sector energético sacar adelante a Pemex sacar adelante a la Comisión Federal de Electricidad dos empresas fundamentales de la nación y convertir el sector energético en palanca para el desarrollo nacional en el caso de la industria eléctrica es un plan totalmente distinto a lo que se venía siendo ustedes saben que la Comisión Federal de Electricidad abastecía de energía eléctrica al país hace 30 años 25 años y a partir de 1989 se reformó una ley secundaria ni siquiera la constitución para empezar a dar concesiones contratos a empresas particulares que generaran energía eléctrica y empezó el crecimiento de esta política al mismo tiempo que fueron dejando de lado a la Comisión Federal de Electricidad se empezaron a cerrar las plantas de la Comisión Federal de Electricidad a subutilizar la capacidad de generación de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad el resultado lo comentaba yo ayer en Querétaro de que la producción de energía ahora 44% sector privado y 56% la Comisión Federal de Electricidad si continuaba esa política según las estimaciones a finales del sexenio si no se hubiese llevado a cabo este cambio la Comisión Federal de Electricidad iba a estar produciendo apenas el 20% de la energía eléctrica que demanda el mercado es decir el propósito era acabar con la Comisión Federal de Electricidad quitarle todo el mercado de la energía eléctrica eso ya no va a suceder ya hablamos con mucha claridad con el sector empresarial porque porque siempre insistían en que querían certidumbre y confianza para invertir y reglas claves y no anduvimos con medias tintas se les dijo con claridad de que cuando menos vamos a terminar vamos a terminar el sexenio con la misma proporción 56% del mercado para la Comisión Federal de Electricidad un 44% para el sector privado ese es el planteamiento esto significa que vamos a competir que ellos tienen que invertir y tienen que abastecer de energía al mercado en la proporción que les corresponda de acuerdo al crecimiento de la demanda porque nosotros en la Comisión Federal de Electricidad ya estamos preparados y si ellos no invierten y producen energía eléctrica lo vamos a hacer nosotros la proporción es esa pero si no invierte el sector privado lo vamos a hacer nosotros y puede ser que terminemos el sexenio con el 60 o el 70 por ciento de producción para el mercado a través de la Comisión Federal de Electricidad y por qué estamos pensando de esta forma porque como dije es una actividad rentable y por qué es una actividad rentable porque se tienen condiciones inmejorables primero todas estas instalaciones que se han hecho de tiempo atrás desde que el general Cárdenas decidió crear la Comisión Federal de Electricidad y en una etapa importantísima que se inició con el presidente Adolfo López Mateos 1960 que se construyeron las hidroeléctricas muchas plantas de generación de energía se creó toda esta infraestructura este es un gran corporativo esta es una de las empresas más importantes del mundo en generación de energía eléctrica la Comisión Federal de Electricidad entonces tenemos esa ventaja ya están las instalaciones tenemos los terrenos en el caso del vapor tenemos la materia prima es decir hay forma de ampliar esta central otra ventaja importante desde que se tiene un contrato para el abasto de gas que nos permite contar con esta materia prima y generar energía eléctrica para los próximos 20 años se firmaron estos contratos de gasoductos eran muy ventajosos para las empresas se revisaron ahora esos contratos que no eran favorables a México a la hacienda pública a la comisión federal de electricidad y se logró un ahorro en las tarifas de gas de cuatro mil quinientos millones de dólares entonces vamos a tener gas barato es el gas más barato del mundo para la generación de energía eléctrica y lo más importante de todo contamos con ustedes con los trabajadores con los técnicos de la comisión federal de electricidad ustedes son una garantía para sacar adelante como lo han venido haciendo esta empresa fundamental eso vengo a rendirles un homenaje y a decirles de que vamos juntos a rescatar a la comisión federal de electricidad a impulsar el desarrollo de México por el bien del pueblo y por el bien de la nación y muchas gracias por todo lo que hace esto es lo fundamental la participación de ustedes los trabajadores de los técnicos cómo vamos a rescatar la industria petrolera lo mismo igual con los trabajadores con los técnicos cómo estamos mejorando la educación con los maestros nada de que se le va a culpar al maestro de la baja calidad educativa y se le va a satanizar a estigmatizar como sucedía anteriormente ya por eso cumplí el compromiso de cancelar la mal llamada reforma educativa y ahora vamos a mejorar la educación como lo están haciendo los maestros de Michoacán ustedes se dan cuenta todo este año no hemos tenido ningún problema no hay confrontación y por eso estamos apoyando al gobernador para que no le falten los salarios a los maestros que no tengan que esperar y que no haya diferencia entre un maestro federal y un maestro del estado son maestros y van a ganar lo mismo y van a recibir a tiempo su salario y esto que estamos haciendo va a significar mejorar la educación en Michoacán y en todo contamos con el apoyo de los trabajadores lo mismo tenemos que hacer ya se está llevando a cabo ahí está un poco más complicado que se habló mucho de la baja situación o el bajo nivel educativo en todo lo que es el sector de la enseñanza se habló mucho sobre eso la mala calidad de la enseñanza por la llamada reforma educativa se polarizó tuvo confrontación entre maestros la población las autoridades bueno hasta violencia y nadie habló nada del sistema de salud y resulta que está peor el sistema de salud pública que el sistema educativo eso nos va a costar más trabajo porque estamos hablando de centros de salud de hospitales abandonados que no se determinaron inconclusos centros de salud hospitales sin medicamentos sin médicos sin especialistas y tenemos que levantar también el sistema de salud como con los trabajadores del sector salud nos estamos apoyando mucho en los trabajadores y la tercera prioridad pues es garantizar que se tiene que dar como resultado de la política de bienestar de la política de impulso a las actividades productivas vamos a garantizar la paz y la tranquilidad en el país esa es una asignatura pendiente del que podamos reducir la incidencia delictiva de nuestro país todos los días estamos trabajando en este propósito por eso me da mucho gusto estar aquí en los azufres con ustedes podríamos hablar nada más de la Comisión Federal de Electricidad de la geotermia pero ustedes son ciudadanos y están trabajando en beneficio de la nación beneficio de los demás si se genera energía eléctrica aquí significa que va a impulsarse el desarrollo industrial significa que vamos a poder mantener precios bajos en las tarifas de luz yo hice el compromiso y por ustedes y por todo lo que estamos haciendo se está cumpliendo de que no va a aumentar en términos reales el precio de la luz este año no aumentó incluso hasta bajó porque le tenemos que ir midiendo tanto en la Comisión Federal de Electricidad como en Hacienda y no hicieron bien los cálculos y yo dije no aumento no podemos bajar ahora el compromiso es que no aumente en términos reales el precio de la energía eléctrica hice también el compromiso de que no iban a haber gasolinazos y lo estamos cumpliendo no aumentó en términos reales el precio de las gasolinas del diésel del gas todo esto se cumplió este año y otra cosa también importante dijimos no va a aumentar la deuda y lo cumplimos no aumentó la deuda pública este año y no va a aumentar en el sexenio entonces como estamos financiando el desarrollo como estamos financiando el presupuesto público no permitiendo la corrupción porque eso deja mucho la corrupción hay que acabarla no sólo por razones de índole moral sino porque se va mucho dinero por el caño de la corrupción si no hay corrupción el presupuesto rinde alcanza y lo otro que ayuda mucho para que no haya aumentos de impuestos para que no se cobre más por la luz para que no se endeuda al país lo otro que ayuda mucho es que el gobierno sea austero que no haya lucos en el gobierno imagínense la presidencia de la república el año pasado ejerció un presupuesto de tres mil seiscientos millones de pesos este año vamos a ejercer un presupuesto estamos terminando ya el año con un ejercicio presupuestal de ochocientos millones setenta y cinco por ciento menos un ahorro de dos mil cuatrocientos millones de pesos aproximadamente y no hemos tenido ningún problema nada más que ya no hay avión presidencial ya no hay el estado mayor presidencial ¿saben cuántos cuidaban al presidente? ochocientos ocho mil elementos del estado mayor presidencial ya todos esos elementos están en la guardia nacional la secretaría de la defensa para cuidar al pueblo el presidente lo cuida la gente y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer pero no sólo es acabar con esos lujos con esa fantochería es ahorrar que no le cueste tanto el gobierno al pueblo reducir el costo del gobierno a la sociedad porque era un gobierno muy costoso un gobierno ineficiente y muy oneroso nada más imagínense los sueldos de los altos funcionarios públicos llegaban a ganar setecientos mil pesos mensuales ya no hay eso ahora nadie puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la república y yo me reduje el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba el presidente Peña sin compensaciones y de ahí para abajo entonces con austeridad con estos ahorros estamos financiando el desarrollo del país y por eso me da mucho gusto compartirles estos puntos de vista porque ustedes están ayudando sirviendo a los mexicanos son servidores públicos no es el técnico que está nada más viendo cómo se produce el vapor para convertir el vapor en la energía eléctrica no es el trabajador que no está consciente de que contribuye en el desarrollo del país que está ayudando a que se lleve a la práctica la cuarta transformación de la vida pública de México me dio mucho gusto estar aquí con ustedes muchas gracias en nombre de la república por lo que hacen y les deseo también porque estamos a finales de año les deseo mucha felicidad en navidad en el año nuevo a ustedes y a sus familiares y un abrazo con todo mi cariño muchas gracias solicitamos a los presentes ponerse de pie para entonar con respeto nuestro himno nacional mexicano de la paz del altar del divino que en el cielo Otro eterno destino, con el dedo de Dios se escribió. Mas se osare un extraño enemigo, profanado y soplanda a su suelo, y en su patria que herida el cielo, un soldado encaradino creó. Un soldado encaradino creó. Un soldado encaradino creó. En la seda esta dentro, y en su patria que herida el cielo, un soldado encaradino creó. Y en su patria que herida el cielo, un soldado encaradino creó. De esta manera, concluye este evento y se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia. Pasen todos una excelente tarde.